En esta noche, tantos y tantos temas que traemos, en esta ocasión queremos poner para este hermoso público El que suena mamalón Venga sabrosa la cumbia, aquí iniciamos Con el ahora yo le caigo, olvídate el rey Vámonos señores a la pista, queremos que la banda que nos está acompañando en esta ocasión empiece a agarrar pareja Estamos felices de estar con ustedes, de regreso por estas zonas, Don Memo, igualísima la voz Señoras y señores, en esta noche, iniciamos con la banda que nos acompaña Vamos agarrando pareja, venga la cumbia Tú pones la salga y yo le caigo, tú pones el toque y yo le caigo, tú pones la moda y yo le caigo Venga la cumbia, venga sabroso Vamos agarrando pareja señores El poblano Venga escucha Venga escucha Venga escucha Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Venga esta noche señores Van a los famosos Todos los famosos niños del barrio Esta noche El famoso niño el alfa Ven a la cumbia Como 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 Todas las banderas con las manos Viene mamalón Viene mamalón Viene mamalón El poblano El poblano Van a los famosos Organización uno más uno Ya nos acompaña mi canal el famoso Yobas 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 Y Vamos a decir Van a los famosos Van a los famosos Cariñositos del Wepa Esta noche Van a los famosos pinche nenes Van a los famosos morros Rodineros Van a los famosos chapas grandes Van a la banda Esta noche amor y pasión a la música Si no tiran la niña y alma En el alma En el alma En el alma En el gobierno Vamos a decir Van a los famosos de las huertas ángeles en la noche Van a los famosos Van a los famosos En el alma Dices el barrio para Rodrigo Chico Donde mi raza Venga a la familia El poblano Esta noche, ya nos acompaña la banda de sonidos altos. ¡Ah, no! Totino, Parrantino, puro, 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 Parrantino. Toda la verdad, vamos a bailar, puro, Parrantino. ¡Ah! En laの, Ylop closed la bienvenida, prg en el oigue. Maldonado teñirás bajo la lluvia de pobladaso. P ando le mandan, se ataye toca las muertas. P ando le mandan, ylop El Poblano, El Poblano, esta noche la nos acompaña Madoczón de Rami, toda su familia. Mil, 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 con el famoso Tomás, el que hace que el poblano suene a Mámano. El Poblano, esta noche, mi taquita de ella solo vengo en su música disfrutar. Esta noche Poblano es una eternidad, por la discesa Narca Loco, por la salsa. Este el gime para el repusa, y de gris, toda mi raza que faltó a perro. El Poblano, remonso dice cumbia, cumbia, cumbia. Y se le metemos, le metemos y le metemos lalo. ¡Viste famoso! ¡Viste! Escucha. Bueno, mi canal del famoso Tuzadas. ¡Viste famoso! La famosa organización. Puro, pero puro. ¡Casi, guapo! ¡Casi, guapo! ¡Buena la cumbia, perro! ¡Viva! Los chiques no veo hasta allá, güey. Cuando tú pones la hora yo le caigo. Vamos a decir, venga la cumbia. El poblano. Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. El poblano. Manda las cámaras de mi canal de Famoso a DJ TV. Todo suena. Bueno, el famoso DJ Globo Víctor Mundo. Bueno, el famoso Optimus. Todo suena, pero rápido. El poblano. Venga! 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 Como eres con Vicente Fernández! Con dinero, sin dinero. Mi saludos a primero. Niños sin pieles, son tóxicas! No! Buen, panchola! Llamas la tele, Carlos Mániamero! Buen, vamos a espumar, baby! Eja, un jarro, la dos de Jovila, Prisana! Buen, vamos a luz, bose bien, dale! Mano Giovanna Renzoe, Luz Eterna Mano la banda del sonido Nueva York es famoso Ella tiene un novio y no le funciona Esta noche niña y alma Mano la banda está cantando en las puertas Es famoso Alex Esto no hace el alma Mano la banda del sonido Nueva York es famoso El Poblano Fagonista Oh, que bonito El Poblano